La Agencia Córdoba Deportes inició su ciclo de capacitación para dirigentes deportivos federativos en su sala de conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes. En el primer módulo se abordaron los temas administrativos y aspectos legales de las entidades deportivas. La capacitación forma parte de la política de base de la Agencia para toda gestión deportiva. La continuidad está prevista para el 12 de junio donde se abordará el tema detección de talentos mientras que el mismo día se referirán también al manejo de los seleccionados. Capacitación para dirigentes brindada por la Agencia Córdoba Deportes en el Mario Alberto Kempes.